Como están estimadas y estimados amigos de NotimundoFX 2.0, hoy con las últimas noticias del mundo. 16 de junio de 2019. Comenzamos. Cuatro fuertes terremotos se registraron en el cinturón de fuego en solo cuatro días. Desde el jueves 13 de junio de 2019, fuertes movimientos telúricos han estado golpeando en el cinturón de fuego. El primero se registró el jueves 13 de junio cerca de la costa al norte de Chile. El sismo tuvo una magnitud de 6.5 grados con una profundidad de 11 kilómetros. El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó una magnitud de 6.4 a una profundidad de 11 kilómetros, con epicentro localizado cerca del puerto de Coquimbo, Chile. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Chilena no emitió alerta de tsunami. También se registraron al menos seis sismos de magnitudes entre 4.2 y 5.1 grados cerca de la costa de Chiapas, en México. El sábado 15 de junio de 2019, un fuerte sismo de magnitud 6.1 en las islas Tonga dio lugar a un fuerte terremoto de magnitud 7.4, posteriormente reducido a 7.2 en las islas Kermadag, cerca de Nueva Zelanda. El sistema de alerta de tsunamis de los Estados Unidos inicialmente emitió una alerta de tsunami, que después fue cancelada. Afortunadamente no se registró daños materiales ni humanos. El último sismo fuerte de magnitud 6.3 golpeó el domingo 16 de junio cerca de las islas Kermadag. La USGS reportó una magnitud de 6.3 con una profundidad de 35 kilómetros. Se registró un apagón masivo en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. La mañana del domingo 16 de junio de 2019, un apagón masivo afectó gran parte de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y, según informan algunos medios, también afectó algunas ciudades de Chile y Paraguay. Además de la capital Buenos Aires y la ciudad del Mar del Plata, otras provincias argentinas como Formosa, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, Córdoba, entre otras, fueron afectadas por el corte del suministro eléctrico. Lo mismo pasó en varias localidades de Uruguay, como en Punta del Este, afirman los medios. De acuerdo a las autoridades, el apagón se originó debido a una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica. Definitivamente el año 2019 fue el año de los apagones. ¿Pero será que simplemente son incidentes debido a fallas en las redes eléctricas? ¿O es que existe algún otro motivo, factor o quizás una agenda oscura secreta detrás de estos, entre comillas, incidentes? Temporales severos llevaron a la ciudad brasileña de Arrecife a declarar estado de emergencia. Estos últimos días, lluvias torrenciales han estado golpeando a la ciudad de Arrecife, al noreste de Brasil, dejando al menos siete decesos y varios desaparecidos. La ciudad capital del estado de Pernambuco está siendo afectada de forma severa por inundaciones y deslizamientos. Medios locales indican que la ciudad registró 117 milímetros de lluvia en solo seis horas. Las autoridades declararon estado de emergencia. Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan al menos 60 decesos al sur de China. Temporales severos incesantes que continúan golpeando el sur y el centro de China, ya provocaron al menos 60 decesos y cerca de medio millón de evacuados. Según medios locales, los derrumbes masivos e inundaciones destruyeron más de 9 mil viviendas y dañaron millones de acres de cultivos. El viernes 14 de junio de 2019, se registró un deslizamiento masivo que cubrió toda una carretera en la ciudad de Heiyuan, provincia de Fujian, provocando un deceso y dos desaparecidos. Testigos compartieron videos del impresionante suceso. Autoridades indicaron que más de 20 mil viviendas quedaron sin electricidad al suroeste de Guangxi. Estos cambios bruscos en los patrones climáticos están provocando situaciones extremas. A principios de junio, el país experimentó una sequía severa que afectó a millones de personas y hectáreas de cultivo. Actualmente, las lluvias están golpeando sin cesar al país. Temporales severos provocaron dos meses de lluvia en solo dos días en el Reino Unido. Estos últimos días, varias partes del centro del Reino Unido registraron en solo dos días el doble de lluvias que normalmente se registra durante todo el mes de junio, afirmaron medios locales. Se registraron decenas de accidentes de tráfico e incidentes provocados por las inundaciones. Varios ríos sufrieron desbordes e inundaron carreteras, además de provocar evacuaciones. Las lluvias torrenciales también obstaculizaron el tráfico vial, aéreo y ferroviario. La Agencia de Medio Ambiente inglesa emitió decenas de alertas por inundaciones en todo el país. El viernes 14 de junio de 2019, se detectó una fuerte actividad eructiva en el volcán Popocatépetl, en México. La erupción generó una gran nube de ceniza de una altura estimada de 9.8 kilómetros sobre el nivel del mar. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, se registraron 115 exhalaciones acompañadas por vapor y gas y cantidades ligeras de ceniza. Autoridades instan tanto a residentes locales como a turistas mantenerse alejados del volcán. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Se detecta enjambre sísmico en el Teide, Tenerife, Islas Canarias, España. De acuerdo a los datos del Instituto Geográfico Nacional Español, se detectó un enjambre sísmico con más de 500 sismos volcánicos de baja intensidad. El Instituto indica que el enjambre sísmico comenzó el viernes 14 de junio de 2019, justo debajo del cráter del volcán Teide. Según los expertos, la actividad estaría relacionada a una actividad magmática. Sin embargo, esto no es señal de preocupación, dado que esta misma situación ha estado ocurriendo los últimos tres años. De momento no se han registrado deformaciones significativas por medio de la red GPS, por lo que es poco probable que este enjambre sísmico esté relacionado con una actividad magmática superficial. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos, y seguiremos informando. Now, it's just interesting how we initially reported on this and we saw that cover, which is 2019 in a black background, that this also happened back in October of 2018 upon initial reporting of it where it says the panic is over. YouTube outage ended after 90 minutes. So, could they be hinting at a potential outage in 2019 or to come? As we've gone over and reported on this network and on this channel, how your elite Illuminati and your government are preparing for outages. They're preparing for nationwide outages. They've been preparing for the stores to shut down. They've been preparing for martial law. They've been preparing for all of the civil unrest as they've even shown you in movies like The Purge and everything. What are they really getting ready for? You can see that when they were counting down things. And that can be passed away.